Hola amigos, ¿queréis salir en el vídeo especial mil suscriptores? Pues lo tenéis muy fácil Además, podréis jugar conmigo por primera vez a un juego llamado King's Road ¿De qué trata King's Road? King's Road es un juego muy parecido a Diablo El cual tienes que elegir a un guerrero con mucha fuerza y mucha defensa A un arquero con mucho poder también Y que puede producir daños masivos a los enemigos Y a un mago El cual también produce grandes daños Y puede aportar bufos y curar al equipo conjuntamente si subes de nivel Además, es sin descarga, rápido y muy fácil ¿Qué tenéis que hacer? Tenéis que ir a la descripción del vídeo donde os dejaré un link que os llevará a la página Congregate Allí tendréis que suscribiros en una suscripción muy rápida La cual no necesita ni confirmación en el Hotmail ni nada por el estilo Y la cual os llevará durante un minuto y medio, dos minutos, fácil Después accederéis a otro link que tengo en la descripción del vídeo donde estará el juego Ahí tendréis que hacer un tutorial obligado Que es muy fácil y divertido Y después 5, 5 fases, 5 etapas Las cuales tenéis que hacer obligado para desbloquear el multijugador del juego Tranquilo, nos llevarán menos de media hora, seguro Además, es muy fácil, rápido y os darán muchas recompensas Después de desbloquear el multijugador tenéis que seguir estas pautas Hay que ir a la ventanita de amigos y ahí tenéis que agregarme donde está O pulsando el botón F o aquí arriba, ¿de acuerdo? Ahí tenéis que ir justamente abajo a la derecha de Invite Friends Hacemos clic y tenéis que poner mi nombre, el cual es SWORD333 Ese nombre, después le dais a Invite y ahí me invitará, me llegará un mensaje El cual os pondré de amigos, ¿de acuerdo? Después recibiré un pequeño mensaje en la parte izquierda arriba de la pantalla El cual recibiré vuestra invitación para ser amigos, ¿vale? Y después de eso ya podremos jugar juntos e invitaros a que hagamos unas cuantas partiditas de este juego Así de fácil, así de simple Espero que si tenéis alguna duda al respecto Es muy fácil, yo la he hecho la primera y no tiene nada Y eso, cuando os invite cargará la pantalla y ya estaremos los dos juntos Como veis, a la izquierda arriba, somos dos ya Y ya podremos jugar las, bueno, las cositas, las etapas y los juegos que queráis vosotros Importante, ¿cuándo, dónde y cómo subiré el evento, de acuerdo? El juego este con vosotros Muy fácil, tenemos que pactar un día y una hora exacta Cuando me venga bien a mí y cuando os venga bien a vosotros Eso, ¿cuándo hacer esto? Es muy fácil, os diré la fecha y hora por Twitter Es muy importante que me sigáis en Twitter Os dejaré un link en la parte inferior de la pantalla Como siempre, en el link de descripción Y allí tendréis también los vídeos que subo Y las cosas que me gustan y todo ese rollazo Además, antes de hacer este evento, ¿de acuerdo? Pondré un vídeo de eso Un minuto para decir cuándo será, ¿vale? Un par o tres días antes, ¿de acuerdo? Así que nada, os diré eso, la fecha y la hora correcta Y eso quedaremos para jugar a este juego Y una cosa más Intentad agregarme lo antes posible Así podremos jugar más de este juego Y seguramente haré un directo Cuando tenga un poco una mejor conexión Porque tengo una conexión mierder Así que nada, nos vemos Y suscribíos al canal, joder Love you